Vamos a ver qué es COVID, en particular vamos a ver COVID-5. COVID-5 se entiende como un modelo de referencia de procesos que me ayuda a ver desde la perspectiva del negocio cómo realizar la gestión y el gobierno de TI en la empresa. Uno de los importantes cambios desde la versión anterior de COVID es que es el punto de vista del negocio. Antes veíamos desde TI, pues ahora hacemos énfasis en el negocio e incorporamos de una forma más fuerte el tema del gobierno de TI, el gobierno y la gestión de TI. Pues bueno, primero habría que entender que COVID antes era una sigla que involucraba el control interno para TI. Ahora COVID ya no es eso, sino es una marca registrada. Como tal, trata de conceptualizar a TI como una función inmersa en el negocio. Siempre se ha pensado que el negocio como que está distante de TI y también en viceversa, como que TI se aleja del negocio. Pues justamente busca que TI esté inmerso dentro del negocio. Por tanto, COVID ha sido desarrollado por la junta directiva de ISACA a través de las siguientes drivers, drivers o impulsores en desarrollo principales. El primero de ellos, ya lo hemos mencionado, es conceptualizar a TI como una función del negocio. Otro es que es importante para ISACA que este marco de referencia proporciona una mayor voz a los stakeholders. Cada vez hay más partes interesadas que esperan, tienen unas expectativas de la información y la tecnología. Entonces, requiere este marco brindar mayor oportunidad para que los stakeholders puedan ser escuchados. También, otro driver importante, considerando que cada vez hay una cantidad significativamente grande de información que me ayuda a tomar decisiones o a veces no me ayuda. Pues esto, por ejemplo, se puede involucrar en el tema de lo que le llamamos la Big Data, ¿no? Una gran cantidad de información que no sabemos cómo administrarla. Pues justamente COVID me debe permitir gestionar la información empresarial. Otro driver importante es que siempre hemos visto a los externos como si fueran un poquito extraños, ¿no? Entonces, debemos considerar la dependencia creciente en el éxito de la empresa, no solo de proveedores, sino también de consultores y de clientes, ¿no? Entonces, todo externo no debe ser más un extraño, sino debe ser parte del éxito de la organización. Además, un driver importante es que necesitamos una orientación en el ámbito de la innovación, ¿no? Cada vez son mayores las corrientes que nos impulsan a innovar en un mercado tan competitivo, pues necesitamos una guía sobre cómo vamos a innovar, cómo vamos a manejar las tecnologías emergentes, ¿no? Eso es un requerimiento para tener productos más eficaces, con alta calidad y que respondan a los plazos que requiere el mercado. Entonces, orientar la innovación es uno de los drivers también importantes para COVID. Uno más, bueno, no son todos, pero es que muchas veces el usuario genera soluciones propias. No está mal, sin embargo, conviene que TI tenga un mejor control sobre estas soluciones, porque podemos hablar de una solución que podría estar poniendo en riesgo si no se hace un análisis de seguridad respectivo. Entonces, TI debe tener un mayor control sobre estas soluciones adquiridas y controladas por usuarios típicos, las hojas de cálculo o las bases de datos que reciben en cada área. Se crean filas de información que muchas veces pueden poner en riesgo si no se gestionan adecuadamente a la organización, ¿no? Entonces, ahí, como que acordamos un poquito a nuestro querido inspector, ¿no? Muy bien. COVID se formula pensando que el negocio tiene ciertas necesidades. Acá mencionamos, por ejemplo, que siempre es para el negocio importante incrementar sus beneficios, ¿no? Tener un mayor retorno de la inversión que maneja. Otro es, pues, mantener un riesgo aceptable, ¿no? No hablamos de eliminar el riesgo, sino llevarlo a un nivel en que podamos tolerar el riesgo. Otra es, optimizar el costo de los servicios de TI y la tecnología. Además, también se nos pide cumplir con la regulación, que cada vez es más amplia, más exhaustiva. Hay acuerdos contractuales, hay políticas, hay más regulaciones. Entonces, también tenemos que cumplir con nuestros requerimientos. Finalmente, hablamos de que requerimos mantener información de alta calidad para una mejor toma de decisiones, ¿no? Entonces, considerando estas como las necesidades más importantes del negocio que presionan a la empresa, pues, podemos decir que COVID, ¿qué me aporta? ¿Cuál es el beneficio principal de COVID? Y podremos decir que uno de los beneficios más importantes del COVID es crear el valor óptimo de la organización, de la empresa. ¿Cómo? Pues, logrando beneficios, generando mejores beneficios, mayores beneficios, optimizando los niveles de riesgos y optimizando el uso de recursos, ¿no? Y en verdad, no podemos hacerlo uno sin lo otro, ¿no? A veces queremos más beneficios, pero eso implica un mayor riesgo. O queremos menos riesgo, pero eso implica un menor beneficio. O queremos más beneficios, pero eso implica tener más recursos. Entonces, esto es como un malabarista que tiene que convivir con el riesgo, pero sabiendo mantener contento al auditorio. Entonces, este es uno de los principales beneficios. Podemos mencionar que, además, esta versión de COVID-5 permite que ETI sea administrada y gobernada de una forma integral, holística, para toda la empresa, considerando a la empresa de punta a punta, considerando las partes interesadas, como ya hemos dicho, y considerando un framework genérico que aborda todo lo relacionado al gobierno y la gestión de la información, ¿no? Muchas gracias. 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 Gracias.